La tarde de la telecanar llamo Juan Luis pa' que me fuera a la caleta Cerré la puerta en mi casa y me fui y estaba allí con algunos colegas No se habló de Chirigotas ni de carnaval, solo de lo que aquello era Ni de por qué el sol venía a morir, ni de por qué le llamaban caleta Y el planeta que había delante no era Marte, le llamaban Kai Una tierra que es un continente llenita de gente que ya no la hay Y esa tarde entendí que las fieras saben más que los libros de historia Pasó una barquilla remando con gracia y con garbo las cosas de los caleteros Enjuagando un montón de caballas porque era verano pa' los forasteros Si Juan Luis siempre llamara así no tendría que morir el sol en la caleta Ni yo en mi casa cerraba la puerta y si me acusan de informalidad Esas cosas divinas y graciosas son las que me llenan de carnaval